Y mira, ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Y tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me arrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo humano y lo infeliz que puedes ser De fingirte exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo no sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después sería lugar de ir a pedirte un examen Yo no sé cómo era el amor desde el día y después, y ahora ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me arrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo humano y lo infeliz que puedo ser Yo no lograste, me tuviste entre tus manos, me enamoré Aunque nunca me has amado yo no sé Me escribí, me voy a olvidarte, que después sería lugar de ir a pedirte un examen Yo no lograste, que después sería lugar de ir a pedirte un examen Yo no logré contra el amor desde el día y después sería lugar de ir a pedirte un examen Y ahora ya te olvidé Yo me hice un examen Yo no lograste un examen Yo no creo que después幻te, que después sería lugar de ir a pedirte un Eagle ¡Gracias!